Tanto que no entiendas Tendrás a tu hombre, piel morena Desde ti la flor, la luna llena Pero acá me quiero El hijo primero que le vendres a él Que aquel su hijo mola Para nuestra sola poco le iba a quedar El hijo primero, el hijo primero El hijo primero, el hijo primero El hijo primero, el hijo primero Ay, como habla Y no encuentras querer que te hagan ver Dime luna de plata Que pretende saber como niño y bebé Una babilla Que suena una babilla ¿A quién? ¿A la abuela o al niño? Ay, al niño, al niño se me cae Alaba, al niño se me cae Alaba, al niño se me cae Alaba, alaba Maldita su escampa Este hijo su payo Y yo no me lo callo El hijo coaster Ay. 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 ¿Bu Damn wounds? ¿Bu demon? ¿Bu demon? ¡Gracias!